Veremos cómo armar un collage utilizando PowerPoint. En primer lugar, abrimos el programa. Eliminamos los cuadros de texto que el programa muestra en la diapositiva de título. Los seleccionamos y presionamos la tecla suprimir en nuestro teclado. A continuación, agregaremos las imágenes del collage. Para esto, elegimos del menú Insertar la opción Imágenes. Buscamos en la nueva ventana la carpeta que contiene las imágenes. Podemos insertarlas de una a la vez o bien seleccionarlas presionando la tecla Control o Shift. Para esto, seleccionamos la primera, presionamos la tecla Shift y presionamos la última. Luego, Insertar. Todas las imágenes son ubicadas por el programa en el centro de la diapositiva. Podemos arrastrarlas y cambiar su tamaño. El collage puede realizarse sobre una diapositiva con color, como si fuese una cartulina. En el menú Diseño, elegimos Formato del fondo. Aquí podemos seleccionar el color. El programa nos permite aplicar en las imágenes algunos estilos. Seleccionamos la imagen haciendo doble clic en ella y encontramos en la barra de herramientas los estilos de imagen. Los estilos pueden modificar su color. Seleccionamos la imagen y en la opción Contorno de imagen elegimos un nuevo color. En caso de ser necesario, podemos agregar un cuadro de texto que complemente el collage. En el menú Insertar, elegimos Cuadro de texto. Dibujamos el cuadro donde ingresaremos el texto. Contamos también con la posibilidad de superponer imágenes o cuadros de texto. Una vez finalizado, exportamos la imagen. En el menú Archivo, elegimos la opción Exportar. Seleccionamos Cambiar el tipo de archivo y elegimos Archivo JPG. Indicamos donde guardar el collage y colocamos su nombre. Presionamos Guardar. Una vez finalizado, encontramos en nuestra carpeta el collage. No hay una pregunta. Est Arctic. Es normalizado, desalto, desalto. No hay otra vez. No hay otra vez. Antes del área.